Desde el partido queremos aplaudir la iniciativa y la gestión del equipo de gobierno de AUSI del Olmo en lo que ha supuesto la creación y estabilización de 100 puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Linares. Concretamente me refiero a la estabilización de 82 funcionarios y empleados públicos y la creación de 18 plazas de nuevos bomberos. Nosotros, en este sentido, queremos decir que la estabilización y consolidación de estos 82 trabajadores públicos supone un compromiso con nuestro programa electoral. Esto lo decíamos nosotros en el programa electoral. Además, la alcaldesa tiene claro que tiene que avanzar en un ayuntamiento más moderno, más eficaz y más eficiente, porque estos tipos de ayuntamientos son los que prestan mejores servicios a la ciudadanía. Y también tengo que decir una cosa, los trabajadores públicos se lo merecían. Llevaban mucho tiempo con la plaza sin estabilizar y era de justicia que ya lo tuvieran. Un proceso que comenzó en 2019 con el Gobierno del PP y que acaba en 2023 también con el PP en el Gobierno y en la Alcaldía. También les quiero decir que la consolidación de empleos que se encuentra entre las más importantes de Andalucía y de España. Y lo hacemos convencidos de que el ayuntamiento tiene que prestar mejores servicios. Y también decirles que vamos a continuar desde el partido pidiendo al equipo de Gobierno de la alcaldesa de Eus y del Olmo que continúe mejorando en materia de personal y de servicios. Por otro lado, me quiero referir, además de estos 82 trabajadores públicos, a los 18 nuevos bomberos. Y decir que la alcaldesa ha concluido un proceso en la ciudad de Linares que era necesario, porque con el partido de Pedro Sánchez hemos visto que durante 20 años el parque de bomberos ha ido perdiendo personal, ha ido perdiendo capacidad de respuesta y ha ido perdiendo sobre todo condiciones, condiciones que tenían los bomberos. Si el parque de bomberos ha funcionado tan bien como lo ha hecho, ha sido por la profesionalidad de sus miembros, por los bomberos de Linares que se han dejado la piel para que funcionara bien. Y ahora, después de incorporar a estos 18 nuevos bomberos, estamos convencidos de que el parque de bomberos tiene mejor respuesta, está más dotado, es más joven y es más dinámico. Y vamos a seguir. Y en este sentido me gustaría hacer una apreciación y una alusión. Y es que desde el Partido Popular de Linares no entendemos que el Partido Socialista apareciera unos días antes de concluir la consolidación en una rueda de prensa, en una comparecencia, en la puerta del parque de bomberos, diciendo que había una demora que en vez del miércoles se hacía el martes. O sea, había una demora de cinco días porque un proceso no había concluido. Un partido que llevaba una demora de 20 años para dotar las plazas de bomberos de la ciudad de Linares. Y tal es así la demora que se han tenido que dotar 18 plazas a la vez porque no se había hecho nada. Entonces, la verdad es que nos sorprendió, nos sorprendió mucho que se pusieran delante de los medios de comunicación, entendemos, para buscar la declaración, para buscar el titular, para buscar la fotografía. Pero ese no es el camino. Nosotros desde el Partido Popular lo que queremos y lo que le pedimos al PSOE es que meta el hombro y no el codo, el hombro. Tenemos que trabajar juntos por Linares, en favor de Linares. Y precisamente también en este sentido me quería referir a una polémica surgida por el personal técnico de integración social, o los PETI. Y hemos visto desde el Partido Popular de Linares, con sorpresa, cómo desde el partido de Pedro Sánchez se criticaba a la alcaldesa por reunirse con los PETI. La alcaldesa se ha reunido con los PETI para decirle que la Junta de Andalucía ha incrementado el número de PETI. Ahora tenemos más PETI que nunca. También para decirles que estamos trabajando para cambiar el modelo. Un modelo que desde 2006 creó el Partido Socialista. Que estamos mejorando los pliegos de condiciones para que los convenios sean mejores. Que le pedimos también al Gobierno de España que la inspección de trabajo esté al tanto, por si se produce alguna anomalía, alguna irregularidad, pueda ser denunciada. También decirles a los PETI que ahora tienen más horas de contrato. Que los PETI antes trabajaban seis, ocho y doce horas. Y estamos avanzando para que trabajen 35. Y que el PSOE los despedía en julio. Y con el Gobierno de Juanma Moreno, los PETI continúan trabajando más allá del periodo de vacaciones que, en este caso, ellos cogían y los despedían. Y no entendemos que se critique que la alcaldesa Ausi del Olmo se reúna con los PETI para explicárselo. ¿Qué querían que hiciera? ¿Que no se reuniera? ¿Que hiciera como Susana Díaz? ¿Que no venía Linares mientras que Linares cerraba las empresas? ¿O que hiciera también como hizo Susana Díaz, su presidenta, cuando fueron los linares a San Telmo, a pedirle ayuda, que ni siquiera se reunió con ellos? Nosotros tenemos una alcaldesa que apuesta por el diálogo, que apuesta por la concordia y que apuesta por el consenso. Y nosotros vamos a trabajar de la mano de los PETI para solucionar su situación. Pero ahora bien, más allá de la voluntad política hay una cosa, que es la ley. Y hay una legislación que también tenemos que cumplir. Y, por último, el último tema que les quiero comentar es una valoración del Partido Popular de Linares respecto a la orden de ayudas por la guerra de Ucrania. Como ustedes saben, en el pasado mes de julio el Gobierno de Juanma Moreno lanzó una orden de ayudas para las empresas, para pequeñas y medianas empresas de la ciudad y de toda Andalucía, para autónomos, para que pudieran compensar los sobrecostes de la energía vinculados a la guerra de Ucrania. Es decir, entendimos y veíamos que los costes en las empresas se habían disparado por la factura energética y se puso en marcha una línea de ayudas. Decirles que esta orden de ayudas se está tramitando ahora y se va a pagar antes del 31 de diciembre y a Linares van a llegar 615.562 euros a 149 empresas de Linares. Que se trata de una muestra más del apoyo y del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno por la ciudad de Linares. Y decir, por último, que en Linares queda mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Y tenemos que trabajar entre todos. Entonces, desde este punto de vista, vemos, desde el Partido Popular de Linares, vemos al Partido Socialista demasiado preocupado por contar fotografías, por contar quién sale en la fotografía. Y yo le voy a decir una cosa. En la fotografía sale quién es trabajo. A que sí que les pedimos que dejen de estar en frente de la alcaldesa y que se pongan al lado de la alcaldesa. Que tenemos que trabajar todos juntos por la ciudad de Linares. Que queda mucho trabajo por hacer y que se relajen. Que acepten el resultado de las elecciones. Que acepten que las elecciones lo pusieron en la oposición y, a partir de ahí, que se pongan a trabajar por Linares y por los linarenses. Y luego, dentro de tres años y medio, la ciudadanía, que es sabia y soberana, decidirá.